A diario por esta carretera transitan unos 15 mil automovilistas. Para mejorar la circulación vehicular, el gobierno inauguró este moderno corredor logístico a un costo de 46 millones 400 mil dólares que une a Sonsonate con Acajutla. La obra que hoy entregamos posiciona a El Salvador como centro logístico de la región y demuestra nuestro empeño por el desarrollo de la infraestructura pública. Nuestro país crece y avanza, es por ello que estamos invirtiendo para que El Salvador cuente con más vías modernas, seguras y duraderas. Esta obra facilitará el comercio nacional e internacional. Ya que conecta el movimiento de las zonas productivas con nuestro principal puerto, Acajutla. El gobierno asegura que en este proyecto lograron un ahorro de más de 11 millones de dólares. Esto es lo que vamos a incorporar para hacer una autopista de cuatro carriles de cárcel de mujeres al centro de Soyapango. Esta carretera tiene cuatro carriles que se extiende por más de 24.2 kilómetros. Además, la obra beneficiará a más de 100 mil habitantes de la zona. Alfredo Rodríguez, Telenoticias 21. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!